Una vez dijiste que eres como el aire, vienes y te vas Que tarde fue ese viaje, ya no soy el mismo desde que no estás Hoy solo quiero que tu voz toque la mía y juntas hagan poesía Quizás tal vez no estés perdida No quise echarte de menos, que el nombre no te abarca Quise mirarte al cielo, corazón, pero no dices nada No quise echarte de menos, no soporté la distancia Quise mirarte al cielo, pero ya no le salen palabras He conocido un amor que me quiere, que por el daño la hizo más fuerte He conocido un amor que me ama, que sabe romparme con una mirada He conocido un amor que me quiere, y es que con ella me sobran palabras Es un amor que me enamora diario con una mirada No quise echarte de menos, que el nombre no te abarca Quise mirarte al cielo, corazón, pero no dices nada No quise echarte de menos, no soporté la distancia Se mirarte al cielo, pero ya no le salen palabras Me destrozaste el alma y ahora qué hago yo Te sigo queriendo, comprendejo No me hagas daño, niña, por favor Estás perdiendo la razón, me destrozaste el alma y ahora qué hago yo Te sigo queriendo, comprendejo No me hagas daño, niña, por favor Te estás perdiendo la razón Una vez dijiste que eres como el aire, vienes y te vas Que tarde fue ese viaje, ya no soy el mismo desde que no estás No soporté quedarme solo en esta vida Quise abrir esta novia, cuando lo encontrabas a orilla No quise echarte de menos, que el navegó estaba acá Quise mirarte al cielo, corazón, pero no dices nada No quise echarte de menos, no soporté la distancia Quise mirarte al cielo, pero ya no le salen palabras Me destrozaste el alma y ahora qué hago yo Te sigo queriendo, comprendejo No me hagas daño, niña, por favor Estás perdiendo el uso de razón Me destrozaste el alma y ahora qué hago yo Te sigo queriendo, comprendejo No me hagas daño, niña, por favor Te estás perdiendo la razón Cuántas veces lloro, voy tenerte en mis brazos Que la verdad la oculta en la curva de tus labios Y yo no sé si te pierdo, si lloraré la pena Que causa el dolor de ser solamente amigos Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó No quiero más este juego Y hoy te digo adiós Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba Cuando me enamoraba Y éramos solo amigos Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba Y éramos solo amigos Y déjame que vuelva a ser el que te quita todo Y cuando estás conmigo el sueño me olvidó de todo Y miénteme y dime que nunca te he quitado el sueño Que aquí ya no pasan las horas Y aprovecho que te tengo No te de nada sabes Que ya no hay vuelta atrás Pero ni otra mitad Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba Y éramos solo amigos Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba Y éramos solo amigos Bailar una bachata sonara distinto Y que me da así ya no vuela Si me trajo se vuelve una novela Solo amigos me decían en la escuela Y me comporté pa' que ella me quisiera Y me diera un besito de esos ricos que te dejan la secuela Pero que vuela Llego como trilla sin celas Pero con cotela Yo voy ganando así despacio Tu pelo lacio Voy acercándome despacio Si te consuela Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba Y éramos solo amigos Bailar una bachata que no recuerde que éramos niños Cuando me enamoraba Y éramos solo amigos Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó No quiero más este juego C'est aquí el marzo